Bueno, faltan 15 minutos para llegar a las 7 de la mañana. Vamos con los contactos. Tenemos a los compañeros que ya están listos para poder salir al aire con nosotros. Sí, señor. Está Nata Cáceres en exteriores. Buen día, Nata. Nata, ahí está. El audio, Nata. Estamos recorriendo ya las calles de Asunción desde muy temprano. Bueno, primero que nada, realizando un sondeo con respecto a este nuevo cambio de horario. Recordemos que ayer se retrasó la hora a nivel país y bueno, la gente evidentemente siente esto. Algunos tienen una opinión positiva acerca del horario porque van a trabajar a las 5, 5 y media de la mañana y de repente ya hay claridad. Pero sin embargo, están los que retornan tarde a su casa como a las 7, a las 8 de la noche y generalmente a las 6 ya comienza a oscurecer. Vamos a compartir lo que dice la gente y por sobre todo, ¿cuál es la preferencia con respecto a este cambio de horario? A mí me gusta más este horario porque, o sea, que a la mañana, por ejemplo. Para salir de tu casa y por lo menos que llaman. Sí, así mismo, porque el otro horario pues ya era un poquito, o sea, que oscuro todavía a las 6, 6 y media. Por eso, y para mí me conviene. O sea, está así. Es conveniente, es conveniente que se aproveche más el tiempo y también la gente sale un poquito más tarde de su casa. O sea, hay sol con los problemas de seguridad que solemos tener en muchos lugares de Asunción. ¿Y de mañana principalmente cuando uno va a trabajar? Por supuesto que sí, porque vemos toda la noticia de ustedes, pues nos están sacando que ya saldo de mañana temprano. Entonces, con el lobo de día, esperemos que la gente tenga un poco más de buen solo a saltar. Y la verdad que este horario para la gente, la verdad que sale temprano de casa es mejor. Puede descansar un poquito más y dicen, verdad, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo, sinceramente. ¿Qué te gusta más? Y me acostumbré a eso, no sé por qué, pero me gusta más. Pues ahora ya amaneció todito ya ahora, parece que es tarde ya. Ahora tengo que llevar a mi hija a la escuela. ¿Y ahora oscurece más temprano? También, ese es el problema, cuando hace más frío, así que oscurece más rápido y nada. ¿Te gusta más? ¿Parece más largo el día? Ah, sí, da más gusto a la tarde, te da más, muchas cosas que hacer. El otro horario me gusta más. ¿Por qué te gusta más? Y no sé, porque pasa más rápido este horario que el otro. ¿Oscurece más rápido? Oscurece más rápido también. ¿Y cuando el otro horario podía hacer más cosas, hasta las ocho de la noche? Sí, así mismo. ¿Ahora por ejemplo ya amaneció todo? ¿Cuándo solía esperar? ¿Estaba oscuro todavía? Sí, sí, estaba oscuro todavía, era raro. ¿Pero no te da esa sensación de que tenés mayor seguridad porque ya amanece, no es que te da tanto miedo? Eso también sí es cierto, es cierto, porque salí más iluminado que antes, o la oscuridad pues salía del horario de antes. Bueno, y prácticamente son opiniones divididas, Aníbal y Chiche, porque el que sale temprano de su casa le gusta este horario porque obviamente ya amanece muy temprano. Sin embargo, aquel que sale a la tarde, como los estudiantes, por ejemplo, que salen a las cinco, a las seis de la tarde, evidentemente ya oscurece y les resulta también mucho más peligroso retornar a sus hogares. Así que en ese sentido, hay opiniones divididas con respecto a este cambio de horario. Bueno, y sí, como en todo sentido, pero no es por nada, pero creo que la mayoría dice que está en contra del cambio de horario, me parece. Sí, sí, sí. A las tres y cuarenta yo salgo de casa y me encanta igual el otro horario. Sigue siendo de noche. De cuatro y cuarenta digo, cuatro y cuarenta. Depende del horario en que te movilice, en mi caso da lo mismo, porque salgo habiendo oscuridad y regreso los... Los que entre comillas se benefician son los que salen cinco y media o seis, seis sobre todo. Porque para ellos ya es más claro, anteriormente era todavía oscuro. Bueno, gracias Nata, buena jornada. A ustedes. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias Nata, hay mucho tránsito también lo que estamos viendo en ese enlace, a salir con tiempo.